Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT 2024 y como dice aquí el título de la nueva generación ya tiene fecha bueno, pese a estar emparentado con el modelo Biplaza CL, el modelo GT será más deportivo y eficaz en conducción deportiva poseerá una estética que le va a permitir diferenciarse de su versión descapotable y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a lo largo del reciente año se ha tenido la fortuna aquí en esta misma página web Carandriver España de capturar al Mercedes AMG GT de nueva generación por diferentes rutas y bueno, como sabemos los espías los espías de este mismo sitio web Carandriver España en el circuito de Nürburgring capturó al GT 53 bajándose de un camión mientras que esta persona de confianza de esta misma web en el norte de Europa y bueno, realizó distintas imágenes a un GT 63 bueno, el camuflaje en la parte frontal de los dos coches es el mismo la única diferencia notable es que el vehículo GT 53 posee un techo amarillo mientras que el modelo GT 63 posee uno blanco y bueno no solamente eso, también se tuvo la ocasión de casarlo en movimiento por los dos alrededor del famoso infierno verde tal y como se muestran en el exclusivo video que está junto a este artículo noticioso y bueno, como sabemos un clip en el que se puede apreciar perfectamente el sonido de la motorización turbo alimentada con 8 cilindros en V por lo que se recomienda que suban el volumen del smartphone o su computador para que lo disfruten y bueno, centrándose en la diferencia entre las dos versiones que se van a lanzar al mercado en los laterales poseen ambos discos de frenos grandes y perforados con gigantescas pinzas en la parte posterior el GT 53 posee un par de salidas de escape o tubo escape o escape como quieran decirles circulares a cada lado del difusor y bueno, este modelo sustituye estos tubos por acabados trapezoidales y bueno, este pequeño detalle es el que marca la diferencia porque si no, el diseño de ambos coches es idéntico y bueno este modelo comparte la plataforma con el modelo AMG SL de nueva generación y bueno, como sabemos el jefe diseño de Mercedes Gordon Weiner comentó a los del medio Road & Track que la entidad automotriz de la estrella se estaba preparando para diferenciar de manera clara y significativa a los dos coches y bueno, se desarrolló como sabemos el modelo SL en formato roster para viaje cómodo y lujoso y el GT Coupé se creó para los compradores que buscan un comportamiento más deportivo y bueno, con esto y bajo el mismo chasis se llega a dos tipos potenciales de cliente y bueno, ahora ya se sabe que la nueva generación ya se encuentra a la vuelta de la esquina porque la mismísima firma automotriz alemana confirmó que este automóvil se va a presentar dentro de muy poco tiempo y bueno, su estética no va a tomar por sorpresa a nadie porque hace algunos meses se produjo una interesante filtración de modo que ya se puede anticipar que aquellas diferencias entre ambos modelos no solamente se van a limitar al apartado dinámico sino que además al estético porque la nueva generación de este modelo va a lucir distinta y bueno, así atendiendo a la imagen publicada por un perfil de Instagram llamado Lyukunji Standard Car se descubre una parte frontal con un aspecto diferente principalmente por la presencia de unos grupos ópticos más redondeados y un paragolpes o parachoques como quieran decirle con un diseño propio manteniendo la parrilla y las formas del alargado capó y bueno, este modelo probablemente pesará menos que el nuevo modelo SL debido al uso de un techo fijo en vez de la capota blanda eléctrica de la versión Roster y bueno, aún no se tiene ninguna foto de la sección interior pero un rumor de buena fuente sugiere que la versión Coupé es un biplaza puro en vez de la versión con el diseño 2 más 2 del modelo convertible y bueno debajo del capó es más que probable que el GT Coupé posea motores biturbo tipo 8 4 litros y bueno, en el modelo SL estos bloques estos profulsores van a estar disponibles en versiones 476, 585 en versiones que tendrán como potencia 476, 585 caballos y bueno, y aquí no termina la cosa porque ya que fuentes de la compañía automotriz de la estrella ya confirmaron que Mercedes-Benz está desarrollando una versión híbrida enchufable que podría alcanzar la potencia de 800 caballos eso se traduciría en un 0 a 100 que tendrá menos de 3 segundos y bueno como ya está siendo habitual la marca automotriz de la estrella va a acompañar el lanzamiento del mercado de este nuevo coche con una serie especial llamada Edition One que se va a destacar por poseer un equipamiento más generoso y una estética distinta y bueno, la mejor prueba se tiene con las imágenes que llegaron con este artículo noticioso una de las que se pueden apreciar los rasgos de identidad de esta edición especial tal es como un gran alerón posterior fijo un splitter frontal mucho más marcado así como unos faldones laterales y un difusor sutilmente modificado y bueno aparte de eso le he dicho a un Juan solo debería estar disponible con acabados de pintura especiales seleccionados sin olvidarse de unos frenos de carbono y una llanta exclusiva se espera que su sección interior sea más refinada y posea toques diferenciales en su volante así como también el tablero y detalles con color por el cuadro de instrumento y bueno la presentación de este modelo tendrá lugar durante la nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week por lo que en algún momento entre los próximos 17 y 20 de agosto se va a dar a conocer y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!